¿Qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación? Este lunes, ante las instalaciones del INE, donde ya puso una nueva queja, dijo que pese a la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado, esta no ha tenido ningún avance en la carpeta de investigación. Señaló que el día de mañana se cumple un año del accidente y que aún requiere una operación en uno de los dedos, además de que la rehabilitación ha sido muy dolorosa. De igual modo, refirió que no ha podido recuperarse y tiene movimiento limitado en sus manos, lo que le ha afectado para poder trabajar. ¿El día de hoy viene a ceder a las oficinas del INE? ¿Por qué? Ah, pues este, para que a veces hace injusticia, ¿no? No hay avance en la carpeta de investigación por parte del Estado de quien ha sido el posible autor material o intelectual de este delito. Y, pues, para que el INE vea que no se ha olvidado esto, ¿no? Ya mañana cumple un año del accidente y, pues, no he recibido respuesta alguna de, por parte del INE, este, federal y o el INE local, que es la Goberto Santos Tegui, el local del Estado. Con información, Dona Lilia Mata, Laureano y Morelos.